¿Qué tal Bitcoiners? Un videito rápido para mostrarles el Petro. Uno de esos videitos rápidos tipo medianoche sin editar, porque vengo llegando de vacaciones. Tuvimos dos semanas sin montar videos, sin tener que ver con Bitcoin. Bueno, eso es mentira. Ustedes saben que no podría vivir sin estar viendo el precio cada 14 segundos. Así que estábamos de vacaciones con la familia y tengo un millón de mensajes, sobre todo sobre el Petro. No queríamos hacer, o no quería hacer ningún video sobre él. Llevo meses, meses analizando el Petro, pero no teníamos mucha información. Entonces no quería hacer tanto un video de especulación y tampoco aguantar los comentarios que se vienen con el Petro. ¿Por qué lo sé? Porque tengo un Telegram Group, donde cada vez que dicen la palabra Petro, ahí queda sangre. Entonces, claro, es una criptodivisa basada en un... creada por un país y tenía que ser polémica. Si ya Ripple o Tether o cualquier otra cosa es polémica, imagínese mencionar el Petro. Pero no importa lo que digas del Petro, siempre estarás mal. Siempre te van a poner un comentario. No importa si es bueno, si es malo, si vas a invertir o no. Pero bueno, yo ya había hablado del Petro hace meses, 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 meses. De hecho, tengo... 3 de diciembre del 2017 ya había puesto cuando lo había hecho con cierto grasejo. No quiero meterme con nadie. Solo había dicho que la idea les había llegado como 10 años o 11 años. Cuando Chávez había dicho que tenía la idea de crear una moneda basada en las reservas de petróleo de todos los países. Entonces, la idea era decir que les había llevado años consolidarla como criptodivisa. Y recuerdo que Diosdado lo había hecho, lo había republicado. O sea, había agarrado mi video. Tenía aquí BTC, Andrés, y lo había puesto. Pero con la coletilla que decía, nosotros no estamos improvisando, tenemos 10 años con la idea del Petro. O sea, yo no lo dije por decir algo malo, sino cuando alguien pone algo y la tónica mía no era tan positiva. Fue cambiado, fue subido mi video y la tónica fue muy positiva, según Diosdado. Es que no improvisamos, tenemos 10 años puliendo el Petro. Pero bueno, hasta ahí eso. Vamos a cerrar ese paréntesis. Llevo muchísimo tiempo analizando el Petro. Y de hecho, en Colombia conocí a uno de los desarrolladores del Petro. Déjame buscarlo. Habíamos dicho que no íbamos a hacer pausa, pero... Si prometo dejárselos en Twitter. Es uno de los desarrolladores. Pero es que han cambiado de desarrolladores. Ahorita vamos con eso. Si entras en la página del petro.gov.be, te encuentras con que ya están en preventa. Es solo hacer clic y rellenar un formulario. Y si le das clic al manual para el comprador y el manual antilavado, estos son 2 o 3 megas de... De unos sencillos datos de cómo bajar la wallet, hacer clic, clic, clic. Y no te dice mucho, realmente. De hecho, si le das clic al manual para el comprador. Vamos a tratar de hacer este video rápido. Es un manual de usuario que te servirá como guía para la compra, pero realmente no te dice mucho. Es más bien la guía para bajarte la wallet. Y lo interesante, lo interesante, es que el PTR o Petro, el token, funciona sobre la cadena de bloques de NEM. Es decir, no funciona sobre Ethereum. NEM. Para el que no sabe, es una de tantas maneras de hacer una criptodivisa. Hemos hecho criptodivisas en Ethereum. Wave. La basada en Tether, que es, ya hasta ahora, Counterparty. Bueno, hemos hecho, a ver, vamos a buscar aquí NEM. Sí, bueno, mejor vamos a buscarla acá. NEM no es cualquiera, está de 3 en CoinMarketCap. Y la tecnología que usa sirve para hacer monedas e icons. Si entran en la página de NEM, lo extraño es que hayan cambiado a NEM a último momento. Porque ellos iban a utilizar Ethereum y Counterparty. Y según la persona que yo conocí aquí en Colombia, en la última reunión gigante de blockchain que hubo. Bueno, este es NEM, de Smart Asset Blockchain. Puedes hacer contratos, sistemas inteligentes, monedas, etc. Ok. ¿Qué es interesante entonces aquí? Ver que el manual de comprado, lo único que nos dice es, ingresa en la página de registro. Manual del comprador beta. Bueno. Ok. Ok. Esto se quedó guindado. Esto lo malo es hacer un video a la media. Ok. Vamos a ver si carga, sí. En la página de cómo comprar, el manual del comprador, te dice que lo que tienes que hacer es abrir un correo electrónico, ingresar en la página web, colocar el correo electrónico, recibir un correo electrónico, descargar el archivo comprimido Petro Wallet. Esto todo es la wallet de NEM, de hecho, la wallet es Wallet Sign Up, Simple Wallet Ready, o sea, está en inglés, no toquetearon el GUI o el Graphic User Interface de la wallet. Buenísimo, esto está perfecto, pueden hacerlo en Ethereum o en lo que les dé la gana. Aquí vamos a mostrar el resumen del día, no vine a hablar mucho de Petro, ni dar mi opinión. Voy a mostrar lo que pasó hoy y el primer día de venta. Porque ya para dar opiniones muy objetivas, me gustó mucho un video muy conciso y al grano de qué significaba y para dónde iba el Petro. Hay uno de David Bataglia, me pareció que estaba conciso y al grano, son más cortos que mis videos. Y había otro de un señor mayor, muy respetado, español, pero no lo aguanté, no pude aguantarlo. O sea, no, pues personalmente no pude aguantarlo, no me gustó que hablara con tanta alegría y felicidad sobre el Petro. Pero si a él le gusta, cada quien puede seguir a la persona que más le convenga. Yo siempre les digo, no son nuevos los que me siguen, lo he dicho todos los videos. No crean ni en su sombra, mucho menos en un YouTuber, mucho menos en mí. Así que no voy a dar muchas opiniones. El Petro, aquí no me dice muy bien cómo comprar y es que ha habido problemas, voy a mostrarle las dos caras de la moneda siempre. Ha habido problemas para comprar. Y si vemos los lineamientos para el manual de control interno de prevención de lavado de activos, solo me dan los capítulos de lo que posiblemente va a ser la próxima redacción de los lineamientos para evitar el lavado de dinero. El Not Your Customer y Antimone y Laundry. Entonces tiene que haber un perfil de cliente, persona física. Pero si le das clic, es sencillamente los títulos de cómo son los criterios para comprar Petro. No nos dice mucho, o sea que realmente ya le dimos clic a... Ya le dimos clic a este y esto. Es solo entrar en preventa e intentar comprar. si quieres ver más videos como este entras en btcandres.com Opiniones quiero dejarles las dos caras de la moneda como siempre, y ustedes son los que siempre saben si van a invertir o no Esto es increíble no me queda más que felicitar a los que embarraron haciendo las entradas de NS para el Petro WWW no es un Cine claro, esto lo sabe cualquiera que se dedique a esto así que la dirección con WWW no tiene la entrada del servidor 200.44 que es la que tiene la página web entonces, si entras por WWW, bueno a ver ¿qué más dice ese chico? 22 segundos para cargar una página web con contenido estático el culpable, esta imagen claro, hace un análisis de esta imagen de menos de 500 KB que raro que tarda tanto les cuento un secreto la página de la criptomoneda no usa HTTPS exacto Dios mío toda la cantidad de problemas con la página pero bueno esta es la parte negativa el manual para el comprador es un PDF de 2.2 megabyte para decirte que te registres abras el correo descargas un archivo bla 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 y aún no entiendo cómo comprar un Petro leyendo el manual del comprador por cierto cargan bastante lento los 2 megabytes y no usan CDN counter delivery network sería una lástima que alguien le diera por descargarlo sistemáticamente ignorando los redes de caché esto es muy fácil de hecho creo que lo explica por aquí más abajo ya les dije no intenten si ustedes intentan hacer esto se va a caer la página y con cierto grasejo dice este José Luis que por favor no intenten hacer esto estoy viendo el contrato su despliegue esto es un error común todo el mundo me está mandando links de Etherscan y realmente es NEM y acabamos de leer que es NEM no ETH no es Ethereum como si en el pre-sale en el white paper del pre-sale decía que iba a ser un Ethereum blockchain Ethereum platform pero realmente está en our name el explorer supuestamente este es la cadena de bloques pública online porque ya van 5 o 6 contratos Ethereum que me mandan seguramente son scam y los puedes comprar o vender en EtherDelta no recomiendo que compres nada que se llame Petro en EtherDelta porque no es un no es un ERC20 es un NEM si los estoy confundiendo más de la cuenta sencillamente lo que quiero decir es que no vais a comprar Petro en ningún lado que no sea en la página oficial del Petro aquí está supuestamente el contrato de Petro supuestamente la guía de alineamiento anti-money Londres todo hacía bueno dije que iba a ser corto el video vamos a ir matando matando btcandres.com el Petro fue inaugurado bajo un fuerte de basement o devaluación del 60% ah tiene un descuento del 60% si está basado en un barril de petróleo un Petro es aproximadamente 60 dólares ya sabes que lo puedes comprar en 30 dólares o menos el Petro tiene diseño y preinflación este es Alexandra Guerrero el objetivo prometedor del Petro el gobierno busca vender Petros a compradores y canjearlos por bonos de deuda pública si es podemos hablar toda la noche del Petro y yo recibir comentarios hay un javascript error en la preventa cuando uno coloca los cuánto quieres comprar cuál es la oferta y la cantidad y le das click si abres y ves el código fuente de la página puedes ver aquí cuáles son los errores de javascript le das click 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 y aquí aparece error 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 cuántas veces hagas click está interesante ver el resumen de Iván Acosta el resumen de las personas que han intentado comprar ojo estoy hablando de la parte mala negativa etc he leído de gente que supuestamente ha podido comprar así que tienes que hacer tu propia investigación ¿qué sabemos sobre el cada vez se pone mejor? créanme este es un buen resumen esto quería llegar hoy ¿qué sabemos sobre el Petro? y su extremadamente lanzamiento confuso hubo un cambio de último minuto el cambio fue de ERC20 basado en Ethereum obviamente Ethereum ERC20 tokens a NIM Mosaics esto pasó bajo circunstancias sospechosas los desarrolladores estaban de acuerdo con este cambio o fue hecho por Maduro a último momento recuerdo que ellos habían tenido un encuentro con Conterparty o con Decret ellos habían tenido un encuentro con Decret los funcionarios del gobierno venezolano habían tenido un encuentro con Decret porque querían hacer un ERC20 y luego hacer un sistema de votación democrático basado en Decret espero no estar confundiéndolos mucho más pero a último momento cambiaron a NIM estoy hablando de los protocolos y como son la moneda Decret ERC20 basado en Ethereum NIM y bueno a último momento es NIM 3 hay un PTR token en Ethereum que fue traded hoy me imagino que en EtherDelta la distribución ahora justo coincide con el 68 y 38% porque resulta que el gobierno venezolano se va a quedar con un porcentaje nosotros sabemos que hacer una moneda es muy sencillo clic 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 desde el celular la hemos hecho en otros videos entonces eso sea dinero del aire parearlo o decir que está respaldado por un petróleo y ponerle un precio y en 5 segundos creaste 5 o 6 mil millones de dólares eso fue lo que 6 mil 6 mil millones de dólares el porcentaje que se queda el gobierno son aproximadamente mil millones de dólares sin hacer nada el primer día o sea logrando vender el otro porcentaje que no se queda sino que sale a pre-venta y luego a venta o a ICO si es que no se consigue vender todo en pre-venta el gobierno venezolano en 5 minutos acaba de hacerse mil millones de dólares para lo cual alguno que otro diría que es una deuda lo que acaba de hacer es una deuda pero ya todo esto lo explicaba Bataglia en su video por eso es que no quiero adentrarme en esto solo quería hacer un resumen del primer día hay un single hay un único dirección de NEM que tiene 100 millones de PTR B2.PTR más 38.4 millones de Petro Pre-Sale Tokens misteriosamente 78.6 millones Petro Pre-Sale Transfer ¿Quién es el dueño de esta dirección? ustedes pueden entrar al Twitter de Alemac Go y ver todos estos links para no hacerlo más largo el lanzamiento fue patético según este señor mostrando un video bien tarde en la noche de bueno por lo general de los OFAC sancionados los oficiales sancionados por los OFAC firmando los documentos todo esto son sanciones americanas y europeas pero él dice que toda esta gente sancionada estaba firmando documentos de atentos todos esta es la inauguración del Petro un 14 un manual de 14 pasos que no que cualquier persona que esté fastidiada y sea perezosa no va a poder seguirlo una website que tomó horas para que el email se enviara y no te permite ni siquiera completar el antilavado money laundry antilavado y conoce a tu cliente no your customer registration process el proceso de registro con un error de javascript que ya mostramos en el video anterior número 8 hay reportes de mineros que están siendo secuestrados y asaltados por las autoridades o policías eso es común que esté sucediendo el gobierno el gobierno ha mantenido una reunión de último minuto con NEM oficial ok aquí está NEM está basado en NEM y esto podría explicar el cambio aquí está el resumen porque en prensa presidencial ven prensa presidencial hay una foto de así sostuvo reunión el presidente Nicolás Maduro con representantes de la prensa fundación NEM por eso que todos estos son fundaciones nunca son compañías por aquello de que no puedes recaudar dinero ni siquiera Vitalik con Ethereum puede recaudar dinero porque si no serían securities y su ICO sería securities todas son fundaciones interesante que esto fue justo previo al lanzamiento de la criptomoneda fue cuando decidieron cambiar de RC20 a NEM 10 Maduro reveló que ha firmado un acuerdo con Aerotrade una de las más grandes entre comillas compañías en la blockchain space en el espacio y aquí hay unos grillos sonando cerramos acuerdo dice Nicolás Maduro con Aerotrade una de las más grandes empresas de blockchain 11 lo cómico es que la propaganda comunista según Alejandro Machado dice propaganda comunista que no es compatible con el internet donde tú actualmente puedes buscar y revisar o hacerle check a los hechos sencillamente buscas Aerotrade en blockchain y como es una de las más grandes compañías debería aparecer y no aparece absolutamente nada aparece arcade en publicidad online blockchain curso claro en publicidad pero los resultados son tal vez tú quisiste decir Aerotrade separado no aparece aparece blockchain punto aero aero esto es una una icon token sale una moneda pero aerotrade no aparece binance crypto exchange el sol de margarita así que para eso está el internet no para ir y revisar que realmente lo que dijiste es verdad la gente me dice que maduro está haciéndose el tonto tratando de explicar la minería de los rigs como colocas varias tarjetas gráficas de video una detrás de otra para minar criptodivisas basadas la mayoría en ethereum pero no puedo mirarlo porque el canal de venezuela el canal 8 está bloqueado internacionalmente si querías seguir un video sigas salva Benazaya ok maduro dijo que los compradores han acordado comprar el equivalente a 4.7 4.700 millones de yuan o 735 millones de dólares han acordado no se ha hecho la compra porque en la blockchain no hay ningún movimiento míralo por ti mismo ya vimos esta blockchain como todo es público puedes ver a dónde va y qué fue lo que pasó con cada una de las monedas eso es lo bueno de esto o sea cuando la gente me dice que esto es una moneda centralizada de un gobierno basado en un barril de petróleo que está debajo del subsuelo eso no hace un país rico porque las reservas de petróleo diamante oro y cualquier cosa que haga rico un país debajo de la tierra tienen valor cero y hay que gastar 25 35 dólares para sacar ese petróleo y es cuando tiene un valor de 60 dólares pero bueno tú compras un petro basado o respaldado en petróleo que no lo ha sacado al subsuelo que además parece ser según el video de batalla parece ser que no es constitucional o va a encontrar la ley poder enajenar dicho petróleo o ponerlo como garantía hay un montón de problemas con el petro pero si si encima de esto si encima de esto uno pues compra el petro y luego lo quiere ejecutar va a ser un problema yo tengo una serie de preguntas a lo último esta es la parte mala y esta quería traer la parte buena Maduro acaba de hacer la minería oficial política del estado es oficial lo acaba de hacer lo acaba de ver en otro video Maduro hizo oficial poder minar ahora si luego la ley no se cumple y puede que lleguen las autoridades policiales a tocarte la puerta eso no no sabría decirlo yo no vivo allá bueno este es el resumen realmente hay un ruso en la televisión ok había un pequeño análisis de petro que me gustó pero no significa que sea cierto me llegó hoy como es tarde prefiero leer un resumen que hacerlo yo estas son 100 millones de monedas petro respaldadas por 6 mil millones de barriles de petróleo a 60 dólares no es una oferta limitada Maduro tiene capacidad de emitir más monedas no infinitas pero si las respaldadas por el número de barriles de petróleo que hay en el subsuelo de la no sé si esto era basado en la faja del orinoco ahí estaba muy claro en el white paper ustedes recuerden que yo no leo los white papers no es una inversión es un préstamo de dinero es deuda está otorgando una moneda virtual vamos a ver tengo varias preguntas al final quiero que ustedes me las respondan si es lo posible ok ok realmente esta no es mi opinión es opinión de una persona que me la envió yo tengo varias preguntas pero sé que para no molestarlos a ustedes no lo voy a numerar ni me la van a poder responder ni las voy a colocar abajo solo que tenga la paciencia de haber llegado hasta aquí el video realmente las reservas internacionales las reservas de petróleo en el subsuelo que han sido supuestamente auditadas en el gobierno de Chávez esto fue antes de Maduro son de 350 mil millones de barriles de petróleo es decir Maduro con solo colocar en deuda esto es un tipo de deuda o colocar en garantía o enajenar o colocar o hipotecar o colocar en prenda 6 mil millones de barriles pues esto lo podría hacer 20 veces si lo hace 10 veces son 60 mil millones y si lo hace 20 veces son 120 mil millones o sea que él podría recordar esto 10 o 20 veces 100 mil millones es 1 billion 10 veces 2 billion 2 billones de dólares o sea él podría hacer esto varias veces porque tiene reservas y solo está colocando en garantía un número pequeño entre relativamente pequeño entre comillas pero había un artículo que decía que esa última editoría hecha por Chávez es que el problema es eso es la confianza por eso es que nosotros entramos a Bitcoin en el trustless o no confiar en absolutamente nada y había una teoría que decía que no había 350 mil millones de barriles pero eso si va a ser bello para los comentarios que me digan Andrés Venezuela es el país con más reservas de petróleo pesado pero bueno eso estaba en entredicho esta auditoría hecha por unas personas que trabajan Chávez estaba en entredicho dos y está en una página web de de un organismo que se encarga de ese tipo de auditorías que ponían en entredicho la auditoría hecha por Chávez no lo voy a buscar así que ya está muy largo el video si baja el precio yo quisiera que alguien me preguntara que me respondiera si compras un petro de 60 si sabemos que casi siempre en la historia eso sube y baja y tiende es increíble la especulación que viene el petróleo tiende a 100 pero si baja el precio de 60 tú estás comprando un petro basado en un barril de petróleo de 60 si baja el precio nadie se lo ha preguntado de hecho aquí Ecopetrol en Colombia esto es un cuento de un minuto lanzó unas acciones y todos mis primos mis tíos se lanzaron a comprar porque era una cosa segura eran las acciones de Ecopetrol basadas en y respaldadas en el petróleo colombiano esto no es nuevo señores lo que está haciendo Venezuela todo el mundo compró estaban como en 50 mil pesos y bajó el precio a 17 mil esto no fue una estafa del gobierno esto fue que el petróleo bajó y yo tengo mis primos que dicen bueno será en 10 años cuando suba es decir el riesgo existe y esto ya ha pasado en Colombia es lo que quiero decir ha bajado el precio de los bonos de Ecopetrol podría pasar con esta petro basada en respaldada en el precio de un barril de petróleo el cual puede bajar o puede subir hacia como lo ejecuto me encantaría que alguien me dijera si realmente algo pasa como ejecuto yo la la garantía a menos que me den una pala y yo pueda sacar un barril de petróleo sobre todo de un país cuya producción ha ido bajando cuya producción en los números oficiales no me lo estoy inventando yo como lo saco dicho petróleo el petróleo en el subsuelo vale cero espero que más de uno no me deje comentar diciendo que eso es falso porque porque no hay país rico por el petróleo que hay en el subsuelo hay país rico por el petróleo que tú sacas de la tierra de hecho deberíamos todos los países latinoamericanos quitarnos ese ya ese cliché de decir que somos países ricos igual Venezuela o sea para muestra un botón lleva años diciendo que Venezuela era el país más rico del mundo por las reservas y últimamente ves prendes la televisión y el rico no no se no tiene nada de hecho o sea tendrá pero no manifiesta no la riqueza era una de esas cosas que le decían a uno como estudiante que no se podía escultar se veían hasta en los poros y cuando uno prende la televisión lo menos que se ve de Venezuela es la riqueza ¿por qué señores? porque hay que quitarse ese cliché de que somos un país rico Colombia porque el petróleo de su suelo vale cero hay que empezar a entender esto bello los comentarios que voy a recibir lo venden con descuento eso es interesantísimo esto es interesantísimo ¿saben qué? les voy a explicar muchos me van a decir mira Andrés está hablando en estos momentos métete en el minuto 12 para que no te aguantes todo el principio del video Andrés está hablando bien del gobierno bolivariano no señores muchos me han dicho que el petróleo no es una criptodivisa porque lo emite un gobierno y está respaldado y aquí si voy a hacer wow aquí aquí si me pueden golpear porque menos criptodivisa es Ripple que puede echar para atrás una transacción que los dueños tienen todas las monedas y que además no es una cadena de bloques no lo utilizan los bancos los bancos están contratando RippleNet o RippleNetwork que es la tecnología o el protocolo cuando lo vende con descuento no debería ser esto yo creo que ese petro se iba a vender sin descuento no debería ser esto aquí si la embarraron el gobierno no debería ser esto porque ese petro se iba a vender de todas maneras a ver llevamos 9 o 10 años desde que empezó esto de las criptodivisas es decir estamos muy pollos como decimos aquí en Colombia estamos muy nuevos estamos recientemente tratando incluso de conceptualizar y mandar a un diccionario que es una criptodivisa y muchos me dicen que por estar basado en un gobierno o estar más respaldado en petróleo y está generado por un gobierno no es descentralizado no señor si está basado en Ethereum o en NEM una vez que lo mint que lo creas y lo mint no lo minas sino se denomina así se llama mint cuando tú creas las monedas y entran en la cadena de bloques y los vendes salen de tu potestad como gobierno ya está ya no está centralizado por un gobierno las monedas son monedas no como Ripple son monedas por el hecho por el hecho de tener una cadena de bloques descentralizada y no es inherente a ellas que las haya creado o no un gobierno así que yo antes que me terminen de insultar en los comentarios creo que es una moneda el petro es una criptodivisa y no es inherente al concepto de que no esté creada por un gobierno ese gobierno la crea y va a ser descentralizada porque una vez que la vendan no van a tener acceso a controlar la cadena de bloques mucho menos si está basada en NEM que NEM no es de no es de no es de Nicolás entonces aquí empezábamos a hablar mal y ahora voy a hablar bien del petro no el petro es una criptodivisa señores no debió haberla vendido con descuento pero sí quisieron hacerlo ahora está respaldada en un petróleo de una compañía como PDVSA cuya producción está bajando según los números oficiales de ellos y más de uno me dice que esto es como un bono porque porque me dicen Andrés el petro es lo más grande que ha podido pasar en las criptodivisas es una criptodivisa respaldada es distinta al bitcoin pero yo he hecho videos sobre divisas respaldadas no sé si ustedes se acuerdan de Bitcoin cuyo nombre de dominio es mío yo llevo años haciendo criptodivisas respaldadas bitcoin.gold es mío bitcoin.oro está basado y respaldado en oro Bitcoin que ya no ha cambiado de manos y el negocio ya no es mío como tokens property o cualquier criptodivisa basada en inmueble como gold mint basado en oro como Tether hay años luz de distancia y nosotros utilizamos Tether y son criptodivisas basadas en un asset así que esto al ser una criptodivisa emitida por el gobierno basada en petróleo pareciera un bono pero yo digo que un bono sería mejor porque los bonos generan intereses el petro no y muchos me dicen bueno espero lo mejor que nos ha podido pasar no es la primera criptodivisa yo les acabo de mencionar varias basada en un asset o respaldada en algo físico pero es lo mejor que nos podía pasar de hecho el bitcoin bajó de precio porque el petro es el máximo pero hay dos cosas que tienen que tener en cuenta número uno los bonos de PDVSA ya están ya están respaldados en el mercado en la industria petrolera de Venezuela y están en default selectivo porque hay varios que no se han podido cancelar claro ellos le echan la culpa al euroclear y al congelamiento de cuentas bancarias eso es verdad o sea yo puedo decir una cosa y ustedes me pueden responder otra siempre van a haber dos puntos de vista en esto yo puedo decir que ellos están en default selectivo y ustedes me pueden responder sí pero fue por culpa de que congelaron cuentas venezolanas al momento de cancelar y pagar dichos intereses y dichos bonos así que no todo es malo no todo es bueno aquí ustedes pueden sacar sus propias conclusiones pero ya los bonos PDVSA estaban respaldados en petróleo y están en default de hecho señores el bolívar venezolano la moneda está respaldada por petróleo por el propio gobierno banco central oro diamante y todo lo que tenga que ver con venezuela es su moneda y ustedes me dirán en los comentarios quien quiere el bolívar nadie yo puedo hacer una rc20 en un minuto ya sabemos que no es rc20 sino nem cualquier excedente tendría con gusto pero que pasa si no lo listan ese es el problema yo compraría petro uy aquí viene la parte donde todos dicen Andrés va a comprar petro yo compararía petro si si está listado en el exchange porque luego de comprar lo que hago yo con el petro si no está listado la pregunta es si yo puedo comprar petro con bolívaros y compro un petro que le da 60 dólares y lo compro en bolívaros ¿cuál es el tipo de cambio? porque allá hay varios tipos de cambio y hay un control cambiario tú no puedes hablar en dólares y si compro un petro luego lo mando a un exchange lo cambio por bitcoin y se acabó el control de cambio estoy sacando mis bolívaros de Venezuela y a qué precio ese dólar o esos 60 dólares por barril a qué precio en bolívaros ¿alguien me puede responder eso? si es en bolívaros es un negocio porque ustedes están acabando el control de cambio y sacando todos estos bolívaros de Venezuela a través de este de este mecanismo que es bolívaros a petro todo lo que puedas petro a bitcoin y bueno y ustedes ya saben que hay una industria detrás del bitcoin completo para llevar todos bitcoin a dólares por local bitcoins o lo que quieras entonces esto era lo malo lo bueno es vamos a hablar bien del petro esta es la parte que no le va a gustar más igual va a subir de precio señor yo no voy a comprar petro no puedo no soy venezolano no tengo como entrar en esta página y decir voy a la preventa pero va a subir de precio como lo sé va a subir de precio lo malo es que esto es una solución el petro es una solución a la falta de efectivo si llegan a aceptarlo para comprar en las panaderías donde no hay pan o pagar los huevitos entonces tú sacas tu celular y lo pagas es una solución a la falta una solución no ortodoxa de la falta de efectivo pero en un país donde tú sacas el celular por decirlo menos te roban o te matan va a ser difícil pero es una solución efectiva a la falta de efectivo a corto plazo todo esto del petro va a contener el doble paralelo parar la inflación por un día un mes pero esto a lo largo va a ser peor porque va a ser contener algo no buscar soluciones ortodoxas valga la repetición de la palabra y luego otra vez explotar a los 6 meses hablar de 6 meses en Bitcoin es como hablar de años luz claro esto es medida de distancia no de tiempo pero ustedes me entienden porque aquí pasan 2 meses y ya cambian las lending platform por exchange descentralizados pasan 3 meses ya no se habla de las ICOs pasan 2 meses ya no se hablan de los coins sino de las tokens en Bitcoin esto en el mundo cripto esto se mueve muy rápido señores y en 6 meses no vamos a estar hablando más del petro porque no fue una solución compraste pudiste agarrar el pico va a subir de precio vendiste luego nadie va a querer el petro va a ser como la subida y la bajada de Ripple ¿por qué lo digo? porque no van a estar hablando de esto porque ya en Venezuela tuvieron ustedes tuvieron el sucre que claro no era una moneda sino una medida era una medida era una forma de medir de medir cuáles eran las ventas que se hacían entre países y eso es una manera de medir este era como el principio del petro pero no en criptodivisa y no en monedas sino era era una medida monetaria de compras y ventas de importaciones y exportaciones entre países de Mercosur o no sé cuáles países pero ya no hablan ustedes no escucharon más nunca nada del sucre ustedes no van a escuchar más nunca nada del petro señores eso se los digo a menos que emitan más es decir a menos que se coman los 100 millones de moneditas las vendan pongan en deuda o como garantía 6 mil millones de barriles de petróleo de la faz o donde sea que estén y luego emitan otras 100 millones colocando otros 6 mil millones como garantía ahí en ese caso si van a escuchar más sobre el petro si no acuérdense esto va a ser un sucre parte 2 y bueno hay quienes dicen que estos son los diamantes de sangre porque esta es la parte no es cualquier país es Venezuela que tiene problemas y estás comprando petro ese dinero ya vimos que lo creaste desde un celular en un minuto en NEM a Nicolás no le costó nada lo vas a minar tú en tu casa y vas a financiar al gobierno venezolano entonces son diamantes de sangre diría alguno estás financiando al gobierno venezolano por querer hacer dinero porque va a subir yo les digo que va a subir ese petro pero yo diría que es peor porque el petro pues sencillamente está emitido y todo el dinero iría al gobierno venezolano en cambio los diamantes de sangre para el que vio la película son diamantes que salen de África donde le cortan los brazos a las personas en la película y ¿por qué se venden los diamantes en Estados Unidos? porque es que uno tiene la sensación de que no todos los diamantes salen del África sino salen de Venezuela por ejemplo también entonces uno compra diamantes diciendo bueno esto que me tocó a mí seguramente no es un diamante de sangre africano el problema con el petro es que sí el 100% del petro el dinero va a ser recaudado por el gobierno bolivariano y ya entra el detalle personal no es mío no voy a hablar de política aquí en el cual tú crees que está bien o mal invertir en el gobierno venezolano eso no es problema mío ya esta es la parte política si vas a comprar o no petro y no te gusta cómo se maneja la política venezolana es peor que diamantes de sangre ¿por qué va a subir? señores va a subir porque cuando la primera vez que mencionaron el petro había una moneda en wave ya sabemos que está ethereum name counterparty donde se hace el tether en wave también puedes hacer una moneda en un minuto hicimos un video de eso bueno aquí había una moneda que se llamaba petrodollar como esta que se vendía se vende en criptopia también tú puedes generar una moneda en wave y venderla donde te den la gana de hecho apenas se mencionó en estos días petro subió el 15% esto es increíble señores en 24 horas y wave subió el 3000% en wave platform el petro uno ponía aquí petro y encontraba la moneda y yo vi con estos ojos órdenes de compra de 200 mil 300 mil dólares subió el precio y claro cuando se enteraron que esto no tenía nada que ver como Maduro cayó era solo coincidencia del nombre porque uno puede hacer una moneda con cualquier nombre ponerle petro petróleo entonces es como si te hubieran mostrado el pasado y te den una segunda oportunidad para saber el futuro es como si te hubieran mostrado el pasado el pasado te lo mostraron lo viviste estabas aquí conmigo viendo como subía una moneda que no era el petro que no tenía razón de ser para vivir ni para valer un centavo porque era un proyecto cuya página web está caída y subió al infinito y luego cayó lo mismo va a pasar por eso les digo el petro va a subir desde el punto de vista del inversor si tú quieres comprar y eres venezolano y te puedes meter en la preventa y pues se acabó el control de cambios sacar tus bolívares bueno pero ya sabemos que ese es el contra el paro y la contraprestación de eso es que estás dándole si opinas mal del gobierno unos diamantes de sangre eso no es problema mío de hecho estábamos hablando de lo malo y entonces viene lo bueno va a subir va a subir va a subir y en prensa según hay 735 millones de dólares vendidos en el resultado inicial de las operaciones vinculadas a la preventa de petro según porque en la cadena de bloques que vimos que ya les mostré no hay movimiento de 735 millones de dólares de hecho creo que hay un movimiento de mil petros o 100 pero estamos hablando de las noticias buenas si le crees al gobierno bolivareano pues sí y para terminar Venezuela siempre debió haber entrado en bitcoin señores siempre yo lo dije hace todos los años al mundo y el último artículo que leí donde es sacas más profilo ganancia para minar por minar aunque no lo crean es Venezuela en el mundo claro con electricidad subsidiada etc si tú minas en Venezuela bitcoin el costo de minar hoy en día es de 531 dólares si tú en cambio estás en Corea del Sur que es el país con mayor volumen de trading del mundo te sale un bitcoin minado 26 mil es decir eres de aquellos que minan a pérdida y eso ha pasado varias veces no crean que sería la primera vez hay camisas que decían mining aralosa yo mi nueva pérdida Venezuela que por lo general en indicadores económicos se encuentra de último es la primera vez que podríamos verla pues en uno de estos indicadores en el primer lugar de algo bueno aquí está Venezuela esto es hermoso o sea Venezuela siempre debió haber aprovechado el boom del bitcoin bueno pues ya son maximalistas de bitcoin donde yo estoy diciendo que el banco central debería haber minado se deberían haber olvidado del bolívar y debería ser un country bitcoin una nación 100% bitcoin pero ya esos son sueños míos y para no olvidar a mi país Colombia es el país con el uno de los boom más grandes del mundo cuyo porcentaje con respecto al producto interno bruto está al 2% de hecho Colombia está en el top 7 u 8 del planeta junto con Reino Unido Rusia Nueva Zelanda de cuál es el porcentaje con respecto a lo que afecta al bitcoin en la economía colombiana en cuanto a la inversión que hay bitcoin como porcentaje del producto interno bruto el boom en Colombia también es brutal el crecimiento de las transacciones de bitcoin por países en Colombia esto es increíble y bueno estos son dos países que pueden aprovechar esto Venezuela con su petro ustedes verán tomarán sus conclusiones y pues sí por eso no podíamos hacer el video corto llegando dos y media de la mañana ya saben manito arriba compártelo suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video hasta entonces mantente cripto